muy buenas compis bueno pues como comenté vamos a ver la partida de jordani en la que se pone en sexto lugar vale con un millón cuatrocientos setenta y tres mil puntos bueno 450 un millón cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta vale y lo que vamos a hacer es lo primero descargarnos la partida veis aquí que dice esta jugada con el gol con el gol mame 151 bueno pues descargamos la partida que siempre tiene que ser con zip y peada vale y ahora e imaginaros que os habéis descargado el el black tiger portable que yo os doy vale bueno pues tenemos que tener el en principio el winrar instalado y si nos ponemos encima y le decimos botón derecho le vamos a decir extraer en black tiger y esto nos va a crear una carpetita que en principio yo estoy intentando seguir la dinámica de que sea el nombre del arroz vale igual que el ejecutable vale y dentro tenemos dos ficheros bad vale uno que es para grabar que este es el que automáticamente salta cuando hacemos el doble clic del ejecutable y uno para ver la parte vale si nos vamos a descargas es donde habremos descargado esta partida de desde mar vale vale pues nos vamos a llevar esa partida a nuestra unidad c y en p la vamos a aplicar aquí y le vamos a decir que la extraiga aquí extraer vale en teoría vale no estaba con el nombre de la ron perfecto la ron se tiene que llamar si aquí dentro del zip miramos y está con punto y np vale es que está mal mal su vida vale no debería estar su vida con ese con ese nombre vale entonces vamos a copiarle el nombre de la ron vale y vamos a cambiar el nombre porque si no nos va a ser repetida y esta que es la que hemos descargada que sería la partida de de jordani pues le vamos a poner delante el nombre de la ron de lk tiger punto viene vale además vemos que esta es más larga es decir tiene que ser una partida más vale una vez que hemos metido aquí en la carpeta c y np la partidita podemos cerrarlo y ahora lo único que tenemos que hacer es darle doble clic al playback porque lo hemos metido ahí y no dentro de esta de aquí y np vale pues porque el fichero y ni está tocado vale está tocado para que cuando digamos ejecutéis los portables las partidas que vayan a hacer in y hace snap los pantallas vale como yo sé que el tema main y es el que llevaba el portables está tocado esto lo comento para todos aquellos que normalmente en vez de utilizar los portables pues tienen configurado en su ordenador o en su recreativa o en su barco tienen configurado luego el mame y saben que normalmente se guardan tanto los pantallazos como en la misma carpeta lo que pasa que es que aquí yo he descomprimido realmente como estamos la gente que va a utilizar los portables no va a descomprimir nada sino que simplemente va a darle doble vale bueno pues entonces vamos a darle aquí al doble clic en el fichero y a partir de ahí podremos reproducir la partida y además podemos ver incluso los botones en la parte de abajo en una franjita creo que era de color rojo aparecen las pulsaciones que el jugador en este caso giordani hizo en su día de arriba abajo botón 1 botón 2 etc youtube youtube y judío 9 9 9 10 10 10 Gracias por ver el video. 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 Gracias.